Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos antes de pasar a nuestro vídeo. ¿Ha hecho las paces con Kerem Bursin? Primera declaración de Hande Ersel Los ex amantes Kerem Bursin y Hande Ersel se conocieron en un café en Kabasik en las últimas semanas. Después de que el dúo fuera visto por sus fanáticos, las acusaciones de que se reconciliaron comenzaron a aparecer en los medios. Bursin, quien se reflejó en las cámaras a la salida del Festival de Cine del Bósforo tras su encuentro, llamó la atención al no desmentir los rumores de reconciliación. Ersel, quien apareció en Bebek tras los hechos. Respondió a la curiosa pregunta haciendo una declaración sobre el tema por primera vez, Hande Ersel, 28, y Kerem Bursin, 35, habían puesto fin en silencio a su relación amorosa que comenzó en el plato de la serie de televisión en la que protagonizaron. Hace ocho meses, continuando estando en la agenda de la revista con sus vidas privadas, el dúo se reunió en un café en Kabasik en las últimas semanas. Bursin, uno de los famosos actores exhibidos por sus fans, ocultaba su rostro con su sudadera con capucha, mientras que Ersel regresaba a su auto apenas tomaba café. Después de todo esto, Hande Ersel fue atrapado en Bebek el otro día. Hablando con los periodistas, la bella actriz afirma que hizo las paces con su antiguo amor Kerem Bursin, negó con las palabras, no hay nadie en mi vida. Te diré si lo hay. Cuando se le recordó a Ersel que tenía fotos con Bursin en un lugar, dijo, no debemos tomarlo demasiado en serio. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, dale me gusta a nuestro vídeo y compártelo. El vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones de vídeo para apoyarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.